de la tortura ha concluido su primera visita oficial a Guatemala. Durante diez días, cuatro miembros de ese órgano disfrutaron de un amplio acceso a centros penitenciarios, hospitales y otras instituciones vinculadas a la atención de personas privadas de libertad en nuestro país. Asimismo, tuvieron entrevistas privadas y confidenciales con agentes del orden público, personal y médico y personas privadas de libertad y se reunieron con las autoridades competentes, incluido el Congreso, los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención y representantes de la sociedad civil según comunicado de Naciones Unidas. Gracias. Gracias.